Si en otros episodios de Mentes Perversas les recomendé no comer, en este realmente les digo que sería lo mejor no hacerlo. Agarren un tecito, un café, otra cosa porque evidentemente este video va para largo, pero para cuando lleguemos a la parte donde vemos que hacía el asesino con los cuerpos, no van a querer saber nada acerca de comer. Y lo menciono porque muchas personas me dicen que ven estos videos para desayunar, para almorzar, háganlo bajo su propio riesgo. Así que, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del famoso Ed Gein. Y digo famoso porque de hecho esto que les voy a contar fue utilizado como base de muchas películas. Más que nada diría que se basaron en él en la masacre de Texas, para que tengan un ejemplo bien claro de lo que vamos a ver. Como ya saben, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Solo una aclaración más por si no se entendió. Este video va a ser muy gráfico y mientras que no voy a poner imágenes de lo que pasó, aún así lo voy a describir con bastante detalle. Así que están advertidos. Él era Edward Theodore Gein, o Ed Gein. Nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Y vivió en la ciudad de La Croce. Era hijo de George y Augusta Gein. Además, tenía un hermano mayor llamado Henry. Para entender bien el contexto en el que se crió Gein, analizaremos un poco la vida de sus padres. George Philip Gein, su padre, desde el comienzo tuvo que afrontar una dura vida. De pequeño, perdió a toda su familia en una inundación tras la subida del río Mississippi, quedando huérfano a los 6 años de edad. Luego de esto, quedó al cuidado de sus abuelos. Llegado a sus 20, comenzó a trabajar para ganarse la vida, pero a George nunca le agradó el trabajo y comenzó a desarrollar un fuerte gusto por la bebida. Tuvo trabajos de los más variados. El más estable durante años fue el de ayudante en una herrería. Para el año 1898, él conoce a Augusta Wilhelmine Lerke, una joven de 19 años proveniente de una familia de ascendencia alemana, extremadamente conservadora y religiosa. Augusta era una mujer exuberante, muy determinada y con una gran presencia, es decir, no pasaba desapercibida donde se encontrara. Era una gran creyente del luteranismo. Su fe rozaba el fanatismo religioso. Es así como comenzaron una relación y, a poco más de un año, se casaron. Hablando un poco más acerca de Augusta, ella provenía de una familia numerosa, en la cual eran seis hermanos. Además, claramente, de todos los tíos y primos. Dentro de su familia estaba bien claro quién era el jefe, el padre de Augusta. Y se tenía que hacer todo lo que él dijera. Si alguno desobedecía, no tenía problema en darle una buena golpiza para enseñarle. Volviendo entonces al matrimonio entre George y Augusta, la realidad es que los problemas entre ellos se notaron desde el primer momento. George, para ella, era un vago. Y sus problemas con el alcohol eran cada vez peores. Pero Augusta, con su fuerte personalidad, se hizo cargo del matrimonio y comenzó a dirigir la vida de George, quien muy a su pesar obedecía todo lo que ella le decía. Pronto, Augusta le decía a George qué y cómo tenía que hacer las cosas, qué trabajos tomar y cómo manejar la economía de la familia. Entonces, dos años después de casarse con un matrimonio bastante turbulento, Augusta cree que lo mejor para ellos era tener un hijo. Así es como en el año 1901 nace Henry Gein. Como era de esperarse, la llegada de Henry no resolvió ninguno de los problemas del matrimonio, sino más bien estos se profundizaron. Augusta tomó entonces otra decisión para, según ella, garantizar el bienestar de la familia. Abrir un almacén. Con el dinero que tenía ahorrado, abrieron el negocio en la ciudad de La Croce, donde vivían. El encargado de dirigir la tienda era George, por orden de Augusta, y en un principio las cosas iban bien. Pero luego los problemas con el alcohol y la falta de compromiso de George comenzaron a afectar en el funcionamiento del negocio. En medio de todo esto es que en agosto de 1906 nace Edward Gein, segundo hijo de la familia y protagonista de esta historia. Como ya dijimos, Augusta era una persona muy religiosa y solo tenía relaciones con el fin de procrear. Encima, ella quería tener una hija, ya que había generado un gran rencor y hasta odio hacia los hombres. Por lo que al enterarse que su segundo hijo también sería un hombre, no estaba muy contenta. Sin embargo, cuando nació Gein, Augusta se propuso criar a un hombre diferente, no cometer los mismos errores que cometió con Henry. Desde muy pequeño, Gein fue criado bajo las estrictas enseñanzas y creencias de Augusta, llevadas al extremo. Augusta le dijo a Gein que los hombres eran todos pecadores, que lo único que hacían era holgazanear, beber y usar a las mujeres. Y a las propias mujeres las trataba de impuras y promiscuas. Prácticamente, Augusta le decía a Gein que todas las demás personas en el mundo, menos ella, eran pecadores o demonios enviados por el diablo. Gein fue creciendo con la idea de que su madre era una persona perfecta. A sus ojos, era casi una deidad. Para cuando Gein llegó a los siete años de edad, los problemas de la familia se habían profundizado a niveles terribles. George pasaba todas las noches en bares emborrachándose y Augusta estaba cada vez más paranoica. Es entonces que Augusta toma otra decisión. Vendieron su tienda y su casa, y con ese dinero compraron una granja en el pequeño pueblo de Plainfield. La granja contaba con 63 hectáreas y una casa bastante grande. Este era el lugar perfecto para que Augusta se termine de aislar del resto de la sociedad. Desde que se mudaron, prácticamente no salía de la casa y no tenía contacto con ninguna persona del exterior. La vida en la granja no fue para nada buena. No contaban con cosas básicas como calefacción o siquiera el más mínimo de electricidad. La economía de la casa se basaba en la producción de la granja, ya sea para comer ellos mismos o para venderlo. Gein y su hermano, cuando no estaban en la escuela, tenían que ocuparse de distintas tareas en la granja. En la escuela era catalogado como el chico raro, era muy tímido y no hablaba con nadie. Pero esto no era porque él quisiera, sino que su madre no lo dejaba tener amigos. Cada vez que Gein hablaba con algún otro niño y le contaba a su madre, ella inmediatamente le decía que no hable más con él porque era un pecador o un enviado del diablo. Aún así, a Gein le iba bastante bien en la escuela, aunque a los 14 años terminó abandonando para centrarse en el trabajo y la granja. La convivencia en la casa era cada vez peor. George se encargaba cada vez menos de las tareas de la granja y lo único que hacía era beber. Además, golpeaba e insultaba a Augusta y a sus hijos. Una escena muy común en la casa era la de George golpeando a Augusta mientras ella se arrodillaba y comenzaba a rezar. El estado mental de George para estos momentos estaba notablemente enterado. Él creía que a Augusta le era infiel y por esto la golpeaba. Es decir, acusaba de infiel a una persona que no salía de su casa y no tenía contacto con otras personas por voluntad propia. Cuando Gein junto con su hermano llegaron a la adultez, su vida se basaba en hacer caso a su madre, conseguir alguna que otra changa para generar un poco de dinero y trabajar en la granja. Uno de los trabajos que más le gustaba hacer a Gein era el de niñero, ya que parecía llevarse mucho mejor con los niños que con la gente adulta. Esto claramente, una vez que se descubrió lo que hacía en secreto, fue terrible para aquellos padres que dejaban a sus niños bajo el cuidado de esta persona. En abril de 1940, George Gein muere a causa de un paro cardíaco, producto de su estilo de vida. La muerte de George no afectó mucho al resto de la familia, fue más como sacarse un peso de encima para ellos. Ahora, entre Gein y su hermano tenían que suplir la ausencia de su padre en los trabajos de la granja. La relación entre Gein y su hermano comenzó a tener algunos problemas. Si bien ambos obedecían todo lo que Augusta decía, Henry no estaba para nada contento conseguir las órdenes de su madre, y a menudo le decía a Gein que su relación con ella no estaba bien y que debían ser más independientes. Estas discrepancias entre Gein y su hermano son datos claves para lo que sucedió el 16 de mayo de 1944. Durante la tarde noche de ese día hubo un incendio en la granja de los Gein. No está claro cómo se originó el incendio. Algunas versiones dicen que fue porque estaban quemando paja y se le salió de control. Lo cierto es que con la ayuda de los bomberos y oficiales de policía lograron finalmente apagarlo. Pero luego se percataron de que Henry había desaparecido. Los oficiales hablaron con Gein y este les dijo que apenas comenzó el incendio se fue corriendo para buscar algo para apagarlo y que perdió de vista por completo a su hermano. Comenzaron entonces una búsqueda por la granja junto con algunos oficiales de policía. Si bien Gein aseguraba no saber dónde se encontraba su hermano, la última vez que se lo vio fue guiando la búsqueda directamente al cuerpo del hermano. Casi como si supiera que estaba ahí. Según las primeras impresiones de los oficiales, creyeron que Henry llevaba muerto un rato. Este no presentaba ningún tipo de lesión salvo una marca en la cabeza. Tampoco tenía ninguna quemadura, por lo que concluyeron que su muerte se debió a una falla cardiopulmonar producto del humo del incendio. Al creer que su muerte fue un accidente no se hizo ninguna investigación. Tampoco se realizó ninguna autopsia, por lo que nunca podremos saber a ciencia cierta la verdad sobre este hecho. Pero se cree que el verdadero culpable de la muerte de Henry fue su hermano. Y que este además fue su primer asesinato. Con la muerte de su hermano y su padre, Gain estaba viviendo un sueño que era estar solo con su madre. Pero no todo iba tan bien y es que la salud de Augusta comenzó a deteriorarse rápidamente. Esto causó un gran impacto en Gain, quien veía a su madre como una mujer perfecta, sin defectos ni debilidades. Ahora veía a una mujer debilitada y vulnerable. Augusta sufrió su primer derrame cerebral pocos meses después de la muerte de Henry. Este derrame la dejó con varias secuelas, entre ellas dificultades para caminar y moverse libremente. Gain, por supuesto, que acompañó a su madre en cada momento. Para finales de 1945, Augusta sufre un segundo derrame cerebral y luego de estar internada un par de semanas, muere. En menos de cuatro años, Gain perdió a toda su familia y se quedó solo. Pero definitivamente la muerte que más le afectó fue la de su madre. Esto fue un detonante en la psiquis de Gain. Un antes y un después. Luego de la muerte, se quedó solo viviendo en su casa, la cual poco a poco iba deteriorándose por completo. A excepción del cuarto de su madre, el cual mantenía impecable. Gain comenzó a tener gustos por materiales del tipo gore, que para quienes no lo sepan, es un género cinematográfico que se caracteriza por escenas de violencia explícitas, sobre todo resaltando maltrato físico, mutilaciones, cortes y mucha sangre. Algunas versiones indican que esta fascinación de Gain por la violencia y ese tipo de prácticas comenzó cuando hicieron una visita con su madre, poco antes de que ella muera, a un vecino del pueblo para comprarle paja. En un momento, en este lugar, Gain vio en el fondo de la casa como el hombre golpeaba con un palo a un perro de manera muy cruel. El perro gritaba y lloraba de dolor. Pese al pedido de piedad por parte de la esposa, el hombre continuó golpeándolo hasta matarlo. Entonces, se piensa que ese podría ser uno de los detonantes de por qué le gustaba tanto la violencia. O tal vez sería la primera vez que vio violencia de esa forma. Luego de la muerte de su madre, aumentó el consumo de este tipo de materiales totalmente violentos y explícitos. Para ese momento, la Segunda Guerra Mundial recién había terminado y muchas historias de las atrocidades que hacían los nazis salían a la luz. Gain trataba de conseguir la mayor cantidad de artículos sobre esto y leerlos. También conseguía libros que hablaban sobre tribus caníbales y ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, el estado mental de Gain fue empeorando cada vez más. Y todo este proceso tenía como base el anhelo de Gain de traer a su madre de vuelta a la vida. Entre sus desvaríos, Gain solía vestirse de mujer intentando imitar a su madre. Y en un momento comenzó a tener alucinaciones visuales y auditivas. Cuando salía a caminar por la granja, quería oír voces que lo llamaban o sentir que alguien lo observaba. Con el tiempo, estas alucinaciones fueron cada vez peores y llegó al punto de ver caras que salían de los árboles. Al estar solo en su granja y alejado del resto del mundo, todas estas cosas pasaban desapercibidas. Además, Gain siempre fue el raro del pueblo, por lo que si alguno notaba algún comportamiento anormal, tampoco le daba mucha importancia. Todo esto hizo que durante muchos años Gain hiciera cosas terribles sin despertar ninguna alarma. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Pasamos ahora al año 1954. El 8 de diciembre de ese año, Mary Hogan desaparece. Mary era la dueña de una de las tabernas, o bar, como le digan, más populares del pueblo. No se tiene mucha información sobre Mary, solo sabemos que era la dueña del bar y que tenía un carácter fuerte y era mal hablada. Cualidades bastante útiles a la hora de dirigir una taberna. Se advirtió de la desaparición de Mary cuando un vecino fue hasta el bar y vio que no había nadie, que estaba todo abierto, pero demasiado tranquilo. Y cuando se acercó a la barra, vio un charco grande de sangre en el piso. Así que inmediatamente salió de ahí y fue a dar aviso a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron este charco de sangre y además una vaina de un arma calibre .32. Con esto no quedaba duda de que Mary había sido víctima de un crimen. Siguiendo algunos rastros, la hipótesis de la policía era que Mary había sido disparada y luego arrastrada hasta la salida y cargada a un vehículo o a una camioneta. Pero más allá de eso, las investigaciones nunca avanzaron. Nunca lograron hallar ninguna pista o evidencia para dar con el culpable y mientras más tiempo pasaba, el caso iba quedando en el olvido. En un pueblo pequeño como Plainfield, una desaparición así no pasó desapercibida y todos hablaban de eso las semanas posteriores a la desaparición. Lo curioso es que en un par de ocasiones Gein estuvo involucrado en charlas, ya sea con algún vecino o en medio de algún trabajo, en las cuales se hablaba de la desaparición de Mary. Y Gein siempre hacía la misma broma. Él decía, Mary no está desaparecida, está en mi granja. Todos pensaban que Gein solo estaba haciendo un chiste de mal gusto, ya que así era él. La gente del pueblo solo veía a Gein como un idiota o un rarito. Pero en esos momentos, Gein estaba diciendo la verdad y confesando que había secuestrado y asesinado a Mary. Pero ahora pasemos al caso más emblemático de la historia de Ed Gein, el asesinato de Bernice Worthen. Bernice era la dueña de una de las tiendas más antiguas de Plainfield, una ferretería que funcionaba desde el año 1890. Bernice era una mujer muy querida y respetada en la comunidad. De hecho, fue la primera mujer en aparecer en la portada del diario local como la ciudadana de la semana. En julio de 1956. Su hijo, Frank, la ayudaba con la tienda ya que estaba en expansión y Bernice no daba abasto para hacerse cargo de todo. La mañana del 16 de noviembre de 1957, Gein fue a la ferretería de Bernice. Gein ya había pasado la noche anterior para consultar por el precio del anticongelante. Esta mañana, Bernice se encontraba sola en la tienda ya que era temporada de casa y la mayoría de los hombres, incluido su hijo, se habían ido al bosque a cazar ciervos. Los testigos de ese día dijeron que vieron a Gein por los alrededores de la ferretería, yendo y viniendo de un lado a otro y luego irse conduciendo su camioneta bastante deprisa. En realidad, Bernice ya estaba un poco cansada de Gein. Últimamente, había estado insistiendo en verla e invitarla a hacer cosas, a salir. Aunque no podía estar segura si lo que decía Gein era en serio porque, como siempre lo hacía, todo lo que decía era con una cara sin emociones. No mostraba alguna señal de si era chiste o si era realmente una insinuación. Así que, como el resto de residentes, simplemente pensaba que era un idiota. Aquel día, Gein había vuelto a charlar con ella e iba y volvía como muchos lo dijeron. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente había pasado. Gein le dijo a Bernice que había estado pensando en cambiar su viejo rifle, Marlene, por uno nuevo. Bernice, en aquel momento, en la tienda, quitó el arma que Gein estaba mirando y se la entregó. Mientras él empezaba a inspeccionar el arma, ella le dio la espalda y se quedó mirando por la ventana hacia la calle. Mientras lo hacía, él estaba buscando en sus bolsillos, sacando una bala calibre 22 y colocándola en la recámara. Creo que no les deben quedar dudas de que le disparó sin que se diera cuenta y después se fue. Nadie sospecharía del tonto Ed Gein, excepto que claramente no había planeado para nada bien este crimen. Cuando el hijo de Bernice, Frank, volvió del bosque a la ciudad, se sorprendió al charlar con unos vecinos y que estos le preguntaran por qué la tienda estuvo cerrada todo el día. La sorpresa vino ya que Frank sabía que su madre había abierto la tienda. Cuando Frank llegó y vio que la tienda estaba cerrada, le pareció raro, sí, pero además las luces estaban encendidas. La caja registradora no se encontraba en el mostrador y había salpicadoras marrones en el piso que reconoció instantáneamente como sangre. Luego vio las marcas de arrastre, también en sangre, que conducían a la puerta trasera. Siguiendo este rastro, abrió la puerta que daba al patio y vio que faltaba el camión de la tienda. Frank Worden ya estaba profundamente preocupado por el bienestar de su madre, pero logró mantener la calma para llamar al sheriff Art Sclay en su oficina en Wautoma. Sclay escuchó con atención mientras Worden describía lo que había encontrado y que su madre por supuesto no estaba. Luego le dijo a Worden que se quedara quieto hasta que él llegara. Después de colgar el teléfono, Sclay llamó a su jefe adjunto Arnie Fritz y unos 20 minutos después los dos oficiales se detuvieron frente a la ferretería de Worden. En el interior encontraron a Frank Worden claramente angustiado diciendo sé quién hizo esto. Levantó entonces un rectángulo de papel que claramente era un recibo de compra y dijo Ed Gein. Aparte del recibo de compra, Frank sabía que su madre estaba siendo perseguida día tras día por este hombre y que había estado dando vueltas ese día. Mucho. Además, y pequeño detalle extra, la misma tarde de la desaparición de Bernice un vecino de Gein llamado Elmo Wick había estado cazando ciervos pero lo había estado haciendo en los alrededores de la granja de Gein pese a que a este no le gustaba que hicieran eso. Mientras volvía de cazar ya con un ciervo en el techo del auto vio la camioneta de Gein y pensó en ir hasta él para pedirle disculpas por haber estado cazando en su granja. Pero se sorprendió al ver que Gein casi no le prestó atención a su auto y siguió su camino a toda velocidad. Es entonces que la policía se decide a ir a buscarlo con muchos refuerzos. La cantidad de oficiales y el tamaño de la operación eran algo que no se había visto nunca en un pueblito como Plainfield. Pero para ese momento Gein se encontraba cenando con la familia Hill y fue en esa casa que se enteró de la conmoción. El cuñado de Irene Hill llegó contando lo que estaba pasando con la ferretería y sin cambios perceptibles en su cara Gein dijo que tendría que ser una persona fría de corazón para poder llevarse a Bernice. Luego accedió a llevar a Bob Hill al centro para ver qué estaba pasando. Estaba sentado en su auto a punto de salir de la residencia Hill cuando los diputados Dan Chase y Pog Spice lo encontraron. Gein no puso objeciones cuando los oficiales le pidieron que los acompañara a su patrulla. Luego respondió voluntariamente a las preguntas sobre su paradero aquel día pero pronto se tropezó al insistir en que no tenía nada que ver con la muerte de Bernice Worden. Lo interesante era cómo era posible que supiera de la muerte de Bernice ni ellos estaban seguros de que estuviese muerta en lugar de simplemente secuestrada. Gein no podía decir de dónde lo había escuchado y aunque seguía sin mostrar emociones el oficial no dudó al decirle que era considerado un sospechoso en la desaparición de la mujer. Lo primero que tenían que hacer entonces era encontrar a Bernice y para eso había un objetivo claro en donde buscar la granja de Gein. Llegaron entonces y con sus linternas comenzaron a rodear la propiedad probando puertas y ventanas encontrando que todas estaban bien cerradas. Luego llegaron a lo que era la cocina de verano y por fin encontraron una entrada. Pronto pudieron entrar a la casa de Ed Gein sin esperar en lo más mínimo lo que iban a encontrar. De hecho creo que ni en sus más profundas pesadillas podrían haber pensado algo parecido. El suelo estaba lleno de cajas de cartón, latas, bolsas de alimento moosas y demás basura. Había telarañas y cucarachas por todas partes al igual que ratas. El lugar desprendía un hedor bastante repugnante de humedad, suciedad y cosas en mal estado. No entendían cómo alguien podía vivir en aquellas condiciones. Pasando a la cocina de la casa la vista no fue mejor. Todo tipo de basura cubría el suelo. Lo que hacía era casi imposible simplemente caminar y el olor ahí dentro era mucho peor. Sclay rodeó una caja de diarios mozos y se puso del lado para abrirse paso entre un par de colchones rancios y manchados. En un momento retrocedió y su espalda golpeó contra algo. Cuando giró lentamente y moviendo su linterna a través de este objeto quedó petrificado al ver un cadáver decapitado y destripado suspendido por sus patas del techo. Por un pequeño momento por un breve instante Sclay pensó que se trataba de un venado pero segundos después se dio cuenta de que se trataba de un cadáver humano. Inmediatamente dio media vuelta y se echó a correr tropezando en la oscuridad. Ese cuerpo que había encontrado era el de Bernice. Los oficiales informaron desde su auto lo que habían encontrado y entraron de nuevo a la casa. Si bien estaban preparados para entrar al cobertizo y encontrar más horrores esto no hacía que no fuese una experiencia difícil de vivir. El cuerpo que encontraron había sido decapitado y destripado estaba suspendido de un tirante de madera se había insertado una estaca afilada a través del tendón del tobillo de una pierna para facilitar esto mientras que la otra pierna estaba atada al tirante con una cuerda. Los brazos de la víctima estaban sujetos contra su cuerpo por otro trozo de cuerda que iba desde sus muñecas hasta el tirante. Se había utilizado un bloque y una polea para levantar el cuerpo de la mujer. A estas alturas el primero de los oficiales de respaldo había llegado y ellos también quedaron atónitos por lo grotesco de la escena. Pero el cadáver de Bernice Worden fue solamente el primero de muchos horrores que descubrirían en ese momento. La primera impresión que los oficiales se formaron de la granja fue que estaba extremadamente sucia. La casa no era más que un gran tacho de basura. El piso estaba lleno de botellas, latas, restos de comida, diarios viejos, trapos sucios, cajas, revistas mohosas, excremento de roedores. Todo desprendió un olor nocivo que hizo que muchos de los oficiales terminaran vomitando. Dentro de la casa también encontraron algunos recuerdos, por decirlo así, unos objetos un tanto peculiares. Por ejemplo, una lata de café Maxwell House que contenía trozos de chicle ya masticado, una colección de dentaduras postizas rotas y amarillentas, un lavabo que Gin por alguna razón había llenado de arena y colocado en el medio del piso. Todas estas cosas eran extrañas, pero nada comparado con el resto de la colección. Uno de los oficiales recogió de una mesa un tazón de sopa con una forma un tanto tosca, que aún contenía los restos congelados de la última comida de Ed. Luego, este oficial lo dejó rápidamente cuando se dio cuenta de lo que en realidad era aquel tazón de sopa. Era la mitad superior de un cráneo humano. También había otros cráneos en la casa, incluidos algunos que colgaban de los postes de la cama de Gin como decoración. Reales, no eran decoración de Halloween, eran cráneos reales. En la cocina se encontró una silla con tiras de cuero de colores extraños formando el asiento. Una inspección más cercana demostró que este cuero del cual estaba hecho en realidad eran tiras de piel humana. La parte inferior todavía estaba llena de bultos con trozos de grasa. Cuatro sillas así fueron encontradas en la casa. También tenía varias otras cosas hechas de piel de humano. Entre ellas una papelera, pantallas de lámparas, un tambor, la vaina de un cuchillo de casa, un cinturón hecho con pezones femeninos, un shade pool hecho con un par de labios. Esto último es un decorativo al final de la cuerda usada para bajar las cortinas. Todo eso como pequeñas decoraciones de la casa. Pero, en mi opinión, todavía había algo mucho peor. Por alguna razón me parece que es peor que el resto de las cosas y creo que es por cómo lo usaba este hombre. Los oficiales quedaron pálidos al encontrar una de las creaciones más grotescas de Gin. Lo que sería un traje de piel que constaba de un par de calzas y una pieza superior que incluía los senos de una mujer. Parecía que Gin había desollado a una de sus víctimas, curtido la piel y luego construido este pantalón. Tampoco fue este el último de los descubrimientos en la casa Gin. En una caja los oficiales encontraron una colección de genitales femeninos, nueve vulvas en total, la mayoría secas y arrugadas, pero la última incorporación había sido rociada con sal para conservarla. También había una caja llena de narices humanas y el orgullo de su colección, una de las cosas más conocidas de este caso, sus máscaras mortuorias. Parecía que Gin había quitado cuidadosamente la piel de los cráneos de sus víctimas y usó un relleno de papel y acerrín para darles forma. Cuatro de estos objetos estaban colgados en la pared, otros estaban guardados dentro de bolsas de plástico y papel que al menos uno de ellos era reconocible. Uno de los oficiales en la escena dijo Dios mío es Mary Hogan. Más de tres años después de la desaparición de Mary, casi de casualidad, lograron saber qué le había pasado. Y si Gin había matado a Bernice Worden y Mary Hogan, la policía se preguntaba a cuántas mujeres más había asesinado. A juzgar por las partes de cuerpos encontradas en su casa eran bastantes. Había otra área de la casa que los oficiales de policía aún tenían que investigar y dado que esta área estaba sellada con tablones de madera clavados en la puerta, estaban preocupados por lo que podría haber dentro. Que digamos, si Gin había dejado todo eso, que ya habían visto tirado por la casa, como si no fuera nada, ¿qué les podía esperar dentro de un lugar así? Al final resultó que el área sellada era un santuario. El dormitorio de Augusta Gin casi perfectamente conservado, excepto por el hecho de que Gin mismo no había entrado en lo que parecía ser mucho tiempo por la cantidad de polvo que se encontraba encima de los muebles. Gin lo había dejado exactamente como estaba el día que murió su madre. Mientras los oficiales allanaban la casa de Gin, este había sido enviado a la comisaría y se encontraba detenido. Allí parecía tranquilo y se negaba a dar cualquier testimonio. Cuando el oficial Sclay volvió de su expedición a la casa de Gin, entró a la celda de este, lo puso contra la pared y comenzó a gritarle. Otros oficiales tuvieron que separarlos. Pero luego, cuando le contaron a Gin todo lo que habían encontrado en su casa, este se tomó una pausa, pidió que le trajeran algo de comer y luego contó todo a los oficiales. Gin confesó el asesinato de Bernice y de Mary. Los oficiales esperaban que la cantidad de asesinatos que había cometido fuera mucho mayor debido a la cantidad de partes de cuerpos humanos que Gin tenía en su casa, por todas las confecciones y decoraciones que había hecho. Sin embargo, Gin confesó que todos estos los había obtenido profanando tumbas y no cometiendo el asesinato tal cual. Claramente, eso también es un crimen, pero no es lo mismo. Además, contó que durante años iba a los cementerios por las noches, desenterraba cadáveres y se los llevaba o se llevaba a partes de estos para hacer sus creaciones. Contó que solía leer los obituarios para enterarse de los entierros y poder obtener cadáveres más frescos. Su estatus como el tonto o el raro del pueblo le permitió durante años hacer todo esto sin levantar la más mínima sospecha. Otra de las cosas que contó Gin en su relato es que estas incursiones que hacía en los cementerios las hacía cuando estaba alterado. Lo que Gin describe de este estado sonaba como la descripción de un brote psicótico. Incluso cuenta que a veces a mitad de esta expedición recuperaba la cordura y no entendía qué estaba haciendo en el cementerio en mitad de la noche y simplemente se volvía a su casa sin hacer nada. Posteriormente Gin fue evaluado por profesionales de la salud mental y fue diagnosticado con esquizofrenia. También fue derivado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad y pasó allí más de 10 años ya que se consideraba no apto para afrontar un juicio. Si bien Ed Gin entonces confesó a dos asesinatos quizá hubo más. Durante un periodo de 10 años que comenzó a fines de la década de 1940 la policía de Wisconsin se vio afectada por una serie de extrañas desapariciones. La primera ocurrió un jueves por la tarde el primero de mayo del 47. Georgia Wickler de 8 años había asistido a su escuela primaria en Jefferson ese día y había tenido la suerte de que su vecina la señora Flork la llevara a casa. Esta mujer había dejado a Georgia al final del camino por la autopista 12 dejándola a menos de un kilómetro hasta la granja de su familia. Sin embargo Georgia Wickler jamás llegó a su casa. Cuando los padres de Georgia finalmente se dieron cuenta de que había desaparecido aquella noche cientos de voluntarios ayudaron a la policía a buscar alrededor de Jefferson con la esperanza de encontrar a la niña. Desafortunadamente no se la encontró nunca. Las únicas pistas sobre la desaparición de Georgia fueron las marcas de neumáticos encontradas cerca del lugar donde la habían visto por última vez. Seis años después en la cross Wisconsin otra joven desapareció en circunstancias misteriosas. Ella era Evelyn Hartley de 15 años hija de Richard Hartley profesor de biología en el Wisconsin State College. En la noche del sábado 24 de octubre de 1953 Evelyn estaba cuidando a la hija de 20 meses del colega de su padre el profesor Vigo Rasmussen. Evelyn había comenzado recientemente a cuidar niños y había establecido una rutina en la que llamaba a sus padres varias veces durante la noche. Sin embargo esa noche no hizo las llamadas. A eso de las 9 de la mañana Richard Hartley ya muy preocupado decidió intentar llamar a su hija. Cuando varios intentos no obtuvieron respuesta se subió a su auto y manejó hasta la residencia Rasmussen pero una vez ahí nadie respondió cuando llamó a la puerta. Luego miró a través de una ventana y pudo ver una de las zapatillas de Evelyn en el suelo. Hartley rodeó la casa probando puertas y ventanas. Finalmente encontró una ventana abierta en el sótano. Fue entonces cuando descubrió salpicaduras de sangre y claros signos de lucha. El bebé que la joven cuidaba estaba allí e ileso pero Evelyn no se encontraba por ninguna parte. La policía acudió a la escena lo más rápido posible. No solo había sangre dentro de la casa sino que se extendía por el césped y se alejaba de la propiedad. También había una huella de una mano ensangrentada en una casa vecina y el otro zapato de la joven desaparecida que se encontró en el sótano. Los investigadores supusieron que un intruso había accedido a través del sótano y que Evelyn había sido atrapada cuando fue a investigar un ruido. Luego había sido arrastrada cruzando el pasto. Se llevó a cabo una búsqueda masiva para encontrarla y finalmente se encontró ropa ensangrentada que le había pertenecido. Pero aparte de eso nunca se encontró ningún rastro de ella. Las desapariciones de Georgia Wickler y Evelyn Hartley ocurrieron a casi 200 kilómetros de distancia y no hay evidencia de que fueran cometidas por la misma persona. Además ocurrieron a cierta distancia de Plainfield y las víctimas en cada caso eran jóvenes. Pero no fueron las únicas desapariciones de esa época. Primero fueron Victor Travis y Ray Burgess una pareja de cazadores de ciervos que se aventuraron en el bosque un poco borrachos y desaparecieron para siempre. Luego estaba Mary Hogan la dueña del bar favorito de Ed Gain la cual ya les relaté. Aquel 8 de diciembre de 54 el granjero Seymour Lester se detuvo en el Hogan's Turburn para tomar una copa y ahí fue de sorpresa que encontró que el lugar estaba completamente desierto lo cual era inusual. Más que nada porque el local en realidad no estaba cerrado. El misterio de la desaparición de Mary Hogan sería un tema de discusión en Plainfield durante muchos años y nadie parecía más fascinado con él que Ed Gain. Además se sabía en el pueblo que Ed sentía algo por Mary. Después de que ella desapareciera comenzaron a burlarse de él sobre el tema y claramente lo más llamativo de todo esto fue la broma de Elmo en la cual le había dicho que si hubiese tenido el coraje para invitarla a salir tal vez Mary estaría en su casa de campo en ese momento preparando la cena en lugar de estar desaparecida. La respuesta de Gain fue lo horrorífico y lo que ya les dije que era pero ella no está desaparecida ella está en la casa ahora mismo pero claro el vecino al igual que todos por alguna razón pensaron que realmente era una broma no sé qué tipo de humor manejaban allá por esa época pero no entiendo qué parte podría interpretarse de esa manera la única explicación es la que vengo repitiendo ellos creían que Gain estaba loco y que era muy tonto así que simplemente se reían porque pensaban que era su humor extraño él mismo decía que la había cargado en la camioneta y que se la llevó a la casa pero era exactamente lo que esperaban del bicho raro local por esa época empezó a circular otra historia sobre Ed Gain se decía que tenía una colección de cabezas reducidas en su casa Bob Hill un adolescente local que tenía una relación amistosa con Gain juró que los había visto también lo hicieron algunos otros niños que afirmaron haberse colado en la granja de Gain para echar un vistazo aún así nadie estaba particularmente preocupado por estos rumores todos sabían que Ed siempre contaba historias sobre caníbales y cazadores de cabezas asumieron que estas cabezas que habían visto los niños eran solamente adornos de Halloween comprados simplemente porque le obsesionaba el tema así que claro Ed Gain había matado dos personas y encima había hecho chistes al respecto también había robado tumbas pero nunca se pudo demostrar que tuviera o no que ver con las otras desapariciones son cosas que hasta que alguien encuentre los otros cuerpos no se van a poder solucionar además Gain no era tan tonto como lo creían más bien se aprovechó de lo que la gente pensaba sobre él pero claramente lo peor del caso era que no se cansaba de profanar los cuerpos de sus víctimas cada día los usaba ya sea para decoración de la casa o para comer en ellos de hecho esos pantalones o traje que les mencioné antes no era solo de decoración aquel pantalón de piel a veces se lo ponía y se quedaba con él un rato en su jardín y la verdad es que de todo esto que les conté uno esperaría un final un poco más impresionante para una persona así pero no ocurrió nada relevante ya que la gran disputa fue si podía o no ser encarcelado debido a su estado mental así que en 1968 los médicos determinaron que estaba apto para afrontar un juicio el juicio se llevó a cabo aquel noviembre y fue solo por el homicidio de Bernice Worden en este juicio Gin dio su relato de lo que recordaba ese día dijo que recordaba haber cargado una bala en el rifle y que se disparó sola pero que él no le apuntó a Worden y que no recuerda mucho más de lo que pasó ese día debido al estado mental de Gin y a lo costosa que era la investigación y llevar a cabo un juicio por todos los crímenes que cometió se decidió no llevarlos a cabo ya que en todos sería declarado inimputable si bien esto puede sonar lógico deja muchas dudas sobre cuántos crímenes cometió Gin en realidad ya que por ejemplo él mismo confesó haber sido el autor del homicidio de Mary Hogan pero no hubo juicio sobre esto también quedaban las sospechas de que él podía haber sido el autor del homicidio de su propio hermano y quién sabe cuántos otros crímenes pudo Gin haber cometido Ed Gin fue finalmente declarado inimputable por sus enfermedades mentales y fue sentenciado a ser internado en el Central State Hospital for the Criminally Insane donde pasó el resto de su vida hasta morir en el año 1984 luego de sufrir cáncer de pulmón y tener un paro cardiorrespiratorio Gin fue enterrado como no podía ser de otra manera junto a la tumba de su madre la persona que más quería en el mundo como dijimos al principio Gin y sus actos fueron motivo de inspiración de películas icónicas de cine de terror como lo son Psicosis La masacre de Texas y El silencio de los inocentes pero diría que especialmente fue inspiración para la masacre de Texas por obvias razones y ya las vieron especialmente lo de las máscaras de piel aunque de todas formas esos son algunos ejemplos nada más y hay referencias acá y allá en distintas animaciones y distintas series películas e incluso canciones pero bueno con todo eso dicho entonces llegamos al final del video esta es toda la información que tengo y parte de dos libros que voy a poner en pantalla si quieren leerlos los invito a hacerlo tranquilamente están en internet en Amazon y se los recomiendo acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós y